Ella tiene todo lo que siempre soñé Y la chica que busqué en la chispa de mi piel Mi primer amor, mi primera vez Ella es el recalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya en volverme a enamorar Ella es como en el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Que me digas que ella es para ti Que sea mi amigo Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer Hace despertar, hace comprender Cuando está conmigo es niña otra vez Cada beso sabe a mí a él Y es amiga de los dos Pero en el amor Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Aunque me digas que ella es para ti Aunque me digas que ella es para ti Aunque seas mi amigo Luchare 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 Luchare